Hola, soy Cristin de Clario, bienvenidos a CristinDeClario.com y a mi canal de YouTube. En esta ocasión estoy muy feliz de presentarles mi nuevo video musical titulado Magnífico, presente en la producción más profundo. Estoy muy feliz de que puedan ver todas las imágenes de lo que pudimos capturar mientras estábamos grabando Magnífico. Hay mucha naturaleza, se ve reflejado lo que sucede en mi tiempo favorito de devoción con Dios, que es cuando estoy afuera mirando la creación del Señor. Así que espero que disfruten cada uno de los momentos y escenas de este nuevo video magnífico y lo compartan con sus amigos. Dios les bendiga. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios, Dios, magnífico, magnífico. Dios, magnífico. Dios, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios, envuélvenos. Dios, eres magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos Salvador, Hijo del Dios, magnífico, magnífico, magnífico El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico Cristo, milagro del mundo, te amamos Salvador, Hijo del Dios, magnífico, magnífico Cristo, milagro del mundo, te amamos Salvador, Hijo del Dios, magnífico, magnífico, magnífico Magnífico, 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 magnífico Mi costumbre del mundo, te amamos Santo, milagro del mundo, te amamos Salvador, Hijo del Dios, magnífico, 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 magnífico Orgreso, magnífico, 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 magnífico Amén Salvador, Hijo del Dios, magnífico